noticias de venezuela iván simonovic habló en referencia a lo ocurrido a jesús santrich afirma que a él le parece que fue un suicidio noticias actuales 24 7 noticias al instante no está de acuerdo en participar en elecciones de noviembre con el régimen pero apoyó el acuerdo de salvación nacional ahora es simonovic cree que santrich pudo haber fallecido de kobe 19 y estarían utilizando eso ahora para darse como como de valientes y de que ellos fueron quienes se tomaron esa atribución si bueno me cuestionó la muerte de santrich en venezuela y se necesitarían cuatro elementos esto es lo que se sabe lo que se está trabajando el régimen tiene miedo régimen guarda silencio sobre la muerte de jesús santrich cuáles son los movimientos cuáles son estas piezas claves que se están mostrando hasta luego lo que ha ocurrido señores en el día de ayer lo confirmaron pero esto es desde el lunes este caos total que tiene a la dictadura temblando simonovic tras su renuncia como comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno del presidente encargado de venezuela juan guaidó calificó este miércoles 19 de mayo como un verdadero suicidio que la oposición participe en las próximas elecciones regionales pautadas en el cuestionado consejo nacional electoral cne para el próximo 21 de noviembre del presente año bueno el acuerdo de salvación nacional ahora entendemos una cosa no tiene que ver con la otra como dice iván simonovic el apoyo de que se hagan negociaciones pero no que se vayan a las elecciones con el régimen de nicolás maduro en una entrevista ofrecida a sergio nobeli señaló que venezuela la figura de alcaldes y gobernadores han sido dejadas a un lado por el régimen desde donde se han preocupado por entregar el verdadero poder a militares corruptos yo no estoy de acuerdo con que se vayan a unas elecciones regionales sin contemplar el resto de los demás órganos me parece un suicidio me parece y me disculpan una payasada recalcó el expreso político del régimen de nicolás maduro el hecho de tú no vayas a unas elecciones bien sea de alcaldes o gobernadores lo que te van a entregar es una caja vacía no vas a tener acceso a nada y los y lo que logramos para el país con eso nada ahora siendo dentro de esas elecciones que se plantea como lo dijo el presidente guaidó están las presidenciales está la asamblea nacional parlamentarias entonces ahí sí yo creo que sería interesante argumentos y porque una cosa es ganar las elecciones de gobernadores y alcaldes que fue lo que nicolás maduro le refirió a juan guaidó que habrá una candidatura y que guaidó se atrevería a ganar porque maduro no quiere que el presidente encargado de venezuela gane las presidencias bueno vamos a ver cuáles son los elementos que se necesitarían para que cuestionó sobre la muerte de de santrich saben que hemos estado trabajando bastante sobre este caso y que se necesita un cuerpo se necesita el arma se necesita el lugar y muchas muchos factores más que nos ponen a pensar se cuestiona que santrich pudo haber fallecido del kobe 19 entonces los cuatro elementos planteados por simon obis es que se necesita un cadáver un vitemario un arma de fuego y el sitio en donde ocurrió dicha acción a pesar del amplio alcance y difusión de la noticia sobre la presunta muerte del guerrillero colombiano jesús santrich en territorio venezolano el régimen madurista no ha emitido declaraciones sobre este hecho no se ha confirmado ni negado la veracidad de la información ya que tiene incluso diferentes versiones aunque nicolás maduro instó a los miembros de las farc a asistir a venezuela en un par de ocasiones hasta el momento han mantenido un total silencio en torno a la noticia así lo refiere la voz de américa este martes 18 de mayo maduro participó en un evento público transmitido por btv pero no usó el espacio para dar detalles sobre la noticia en contraste diego molano ministro de defensa de colombia detalló que información de inteligencia del país neogranadino indicaría que santrich habría sido abatido en venezuela de confirmarse este hecho se comprueba que en venezuela se refugian narco criminales sentenció el funcionario a través de twitter sin embargo hasta el momento la única información adicional de la que se dispone emanó de una carta emitida por las disidencias de las farc en donde confirman el deceso y afirman que la muerte se produjo como consecuencia de un ataque del ejército colombiano a un campamento en el que estaban varios guerrilleros comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo que te lleguen las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo